felicitar a todo Peñar. Quiero felicitarlo, primero que nada por la personalidad. Unos huevos locos, el equipo, una concentración, sinceramente, jugó como tenía que jugar un equipo grande en el Maracaná. Yo creo que ustedes se den cuenta de este resultado. No está clasificado Peñarol, es verdad. Pero no se le puede llamar hazaña porque Peñarol tiene historia. Entonces, yo lo que puedo decir es que tomemos dimensión realmente este resultado de Peñarol. Un equipo que lo diferencia mientras que uno tiene un valor de 30 millones de dólares que es Peñarol, el otro tiene una diferencia de más de 200 millones de dólares. O sea, 200 millones de dólares vale uno, 30 millones de dólares vale el otro. Ustedes se dan cuenta, primero que nada, de verdad lo digo, la diferencia económica que hay entre un equipo y otro. Acá se vio los huevos de los jugadores, hay que decir, la verdad, hubo jugadores que tuvieron huevos, jugaron seriamente y se pusieron el equipo al hombro y hubo una garra, hubo un amor y muchas veces cuando vos tenés hambre, hambre de querer ganar, cuando tenés necesidad y podés demostrar que podés. Yo quiero hablar del partido, es verdad que la tuvo siempre Flamengo y es natural que la tenga Flamengo. Es un equipo que en diferencias económicas, en diferencias de calidad, jugadores, es más fuerte de local en el Maracaná, cuando Uruguay en el Maracaná, es local Uruguay en el Maracaná. Porque viene de la gesta de haber salido campeón del mundo los uruguayos y hoy mostrar un huevo a los uruguayos. Y también felicitar a la hinchada de Peñarol que cantó y que cantó más que Flamengo. Yo creo que hubo un combo que... Y ahí me ponen la mística de Aguirre y verdad, vamos a decir la verdad, Aguirre, a donde dirigió, le fue mal, pero a Peñarol le va bien. Y ahí va, lo de Aguirre es como, es algo también medio mágico. Aguirre, a ver, Peñarol no pasaba a cuartos de final cuando fue a Aguirre, hace más de 12 años. Aguirre los lleva a la final de Copa Libertadores, la pierden con Santos porque Peñarol quedó afuera. Aparte le robaron a Peñarol ese partido contra Santos y le ganó la final el Santos de Neymar. Lo loco que pasa, lo más loco de todo, es que vuelve Aguirre después de 12 años y a Peñarol lo pone posicionado para pasar de fase de grupos de Copa Libertadores. Y también para el fútbol uruguayo, un fútbol uruguayo que viene mal, un fútbol uruguayo que ustedes saben cómo viene y muchas veces equipos duros, equipos grandes quieren enfrentarse con Peñarol o con Nacional porque sabemos que internacionalmente no competimos, pero hoy compitió Peñarol. Hoy compitió Peñarol y hoy ganó. Y hay que decir una cosa clara también. Hoy a Peñarol le robaron un penal. Hoy a Peñarol le robaron no un penal, un penalazo. Un penalazo. Y competir contra esas cosas es muy difícil. Una mano, una mano de pulgar en el segundo tiempo a los 50 minutos cuando Peñarol iba ganando un a cero. Pero una mano, muchachos, acá. Acá, abrió la mano, amplió el radio de su cuerpo y no cobraron penal. Entonces, yo ponía en el Twitter, en mi Twitter ponía, con la diferencia económica que hay entre uno y otro, no es suficiente con la diferencia de millones entre equipos, encima le roban a Peñarol un peñal. Así, competir es imposible. Yo lo dije antes, lo he dicho en los debates. Es muy difícil que Peñarol puede pasar de fase, puede pasar, pero tiene que jugar contra los 11 y tiene que jugar contra el arbitraje. como pasa con la selección uruguaya muchas veces. En la selección uruguaya tienen que jugar contra los 11 y contra el arbitraje. Y pasa, y sucede, y nos pasa. Porque políticamente no tienen fuerza. Porque políticamente no tenemos fuerza. El uruguayo no tiene fuerza. Esa es la realidad. Ahora, hay que hablar también de Flamengo. Yo soy hincha de Flamengo y lo peor que le puedo decir a los jugadores, y hay uruguayos, me pareció. Y yo los quiero mucho porque Varela me parece un buen jugador, pero no me gustó el partido de Varela. No me gustó el partido de La Cruz para nada. De Arrascaeta para mí fue de los uruguayos de los mejores que jugó. Bueno, Varela salió en el segundo tiempo. No estaba jugando un mal partido Varela, pero necesitaba otra cosa Flamengo porque necesitaba ser más ofensivo. Una línea de cuatro le quedaba gigante, era el pedo. Pero voy a repartir voy a hablar primero del primer 45 minutos y después de los segundos 45. Posición de balón, yo te diría, no tengo el número acá, pero si yo te digo una posición de balón, lo que dice un porcentaje altísimo, altísimo, ¿no? Casi un 70% de Flamengo a 30, para mí, aproximadamente. Así todo, yo siempre digo lo mismo, vos podés tener la pelota, la podés tener, la podés manejar. Ahora, si no me lastimás, si jugás en una sola que a mí no me complica y Peñarol hizo eso, Peñarol por un momento se paró en un 4, 4-2 a veces y bajaban todos y los volantes iban y venían y los laterales también y no era que y se metía y aguantaba la mitad de la cancha y ahí lo tenía Flamengo y ahí lo tenía y ahí lo tenía y ahí lo tenía y a los 13 minutos cuando es la primera de Peñarol en un contragolpe lo que le falta a Peñarol obviamente para mí le faltan jugadores de calidad porque con todo respeto entró muy mal en el segundo tiempo el 9 Facundo Batista enlenteció todo a Peñarol entró muy mal al lado del partido que estaba jugando Silvera que estaba jugando un partidazo pero bueno son cambios que no sé si no entraron mal pero hacer tantos cambios para mí no sé físicamente igual estaban muy cansados los de Peñarol aparece el gol de Cabrera contragolpe Pase de Silveira lo deja solo Cabrera Cabrera le pega mal la pone contra un palo un jugador que le venían dando palo a los hinchas de Peñarol porque había muchos jugadores de Peñarol que le daban palo bien y hace el gol y después si Flamengo tiene un Gonzalo Plata de cabeza ataja al arquero pegan el palo hay una cabeza de también de Flamengo que tapa guerra hay una de Rascaeta que también tapa guerra tiene tres jugadas el arquero de Peñarol que también vos tenés que tener yo siempre digo lo infravalorado que está el puesto de arquero en el fútbol lo infravalorado que está el puesto de arquero en el fútbol lo digo siempre el Dibu Martínez tiene que estar a nivel de Lionel Messi en la selección por todo lo que ha salvado Argentina y nadie se da cuenta de lo grande que es el arquero el Dibu y nadie capaz que hoy dirán qué partido hizo Aguerre pero hoy Peñarol gana gracias a Aguerre también hay que decirlo porque cuando lo buscaron tapó cuatro pelotas claras de gol cuatro pelotas claras de gol cuatro hizo tiempo manejó los minutos jugó como tenía que jugar a veces te hace entrar tienes un poco personaje no te voy a mentir le gusta un poco la farándula es medio farandulero sí pero si ataja que le ponga la farándula que quiera y atajó y jugó bien después en el segundo tiempo Flamengo saca a Varela entiendo pone un jugador más ofensivo como Wesley porque la línea de cuatro Peñarol a veces le atacaba con un jugador o dos y muy lento era innecesario tener esa línea de cuatro mano a mano y ahí está la mano del pulgar que no se la cobran después hace tres cambios Peñarol a mí la verdad cuando Diego Aguirre hace tres cambios me llama la atención ¿por qué? pone a Saqueira pone a Ramírez y pone a Hernández tres jugadores que por momentos pueden ser titulares en Peñarol y lo han sido son jugadores más que nada Ramírez y Hernández que son jugadores que son de la casa de Peñarol y son bancados por los hinchas así todo no entró mal Ramírez Sequeira no me enloqueció y Hernández es un jugador que yo banco mucho pero yo no sé si era necesario cuando vos estás ganando ahora ganó Peñarol y le salieron bien los cambios pero a mí yo lo dije cuando estábamos reaccionando al partido yo no sé si hacer tres cambios cuando vos tenés un partido con un equipo compacto que está con la cabecita puesta sacar a tres jugadores físicamente algunos tuvieron que salir y necesitaba un aire le salió bien ganó pero hay que decir la verdad nada Flamengo en el segundo tiempo absolutamente nada pero cuando digo nada es nada de nada un partido malo un segundo tiempo que atacó una vez sola que a guerra ataja abajo y es la única que tiene Flamengo entonces yo quiero felicitar a Peñarol lo felicito lo felicito de verdad por el partido completo que hizo ahora voy a empezar a puntuar jugador por jugador y quiero que me ayuden ustedes voy a empezar a puntuar voy a puntuar solamente a los de Peñarol nada más pero voy a arrancar desde el arco del 1 al 10 como siempre hago la puntuación voy a puntuar a Guerre del 1 al 10 a Guerre me gustó lo quiero decir que a Guerre me gustó mucho y para mí fue uno de los jugadores del partido a Guerre le voy a poner le voy a poner un 10 a Guerre si salvo a Peñarol fue el jugador del partido le voy a poner un 10 y por qué le pongo un 10 porque no robó una atajó todas buen partido vamos a arrancar de la niña de 4 lateral derecho siempre de derecha izquierda a derecha izquierda Milans partido lindo de Milans Milans es un jugador para el que no lo tiene viene arriba abajo juguetó las piedras se fue volvió de Peñarol el pibe muchas veces muchos técnicos no lo ponían para mí es muy bueno Milans es buen jugador le tienen que dar confianza jugó bien le voy a dar un 7 me gustó Milans la pareja de zagueros muy prolijita Javier Méndez y Rodríguez le voy a dar un 7 a cada uno también una defensa compacto inteligencia me gustó Olivera el capitán Olivera es un jugador los dos con 7 Rodríguez y Méndez 7 Olivera es un jugador que puede jugar de zaguero de central y también te puede jugar de lateral izquierdo pero es esos jugadores que siempre juega o sea siempre te van a jugar un 7 para arriba nunca te van a jugar menos de un 7 personalidad capitán y buen pie juega bien aparte porque es un jugador que juega bien no es una locura el lateral pero juega bien tiene huevo y en las divididas va y va y va le voy a dar un 8 me gustó me gustó mucho para mí el mejor de atrás vamos a arrancar después con García con Damián García este pibe es muy buen jugador el que no lo tiene es un pibe que juega muy bien que en Peñarón no le tenían mucha fe pero Aguirre le dio la confianza le dio fútbol y es un jugador que jugó con el segundo tiempo con tarjeta amarilla ya desde el primer tiempo con tarjeta amarilla jugando a la mitad de la cancha haciendo el 5 de Peñarol y se la recontrabancó un pibe porque es joven es un pibe joven bien le voy a dar un 8 me gustó mucho Fernández hoy no fue una locura lo de Fernández el partido pero jugó inteligente Fernández es un jugador que tiene una pegada sensacional me gustó esperaba un poco más sí pero también estuvo muy bien marcado saben Flamengo le tapó a Fernández muchas veces pero no jugó mal le voy a dar un 7 a Fernández le voy a dar un 7 Darias yo te digo no voy a hacer malo con Darias es un gran desgaste físico le voy a dar un 6 a Darias Baez el elito y vuelta un gran recorrido Baez hizo un recorrido por banda sensacional le voy a dar un 7 buen partido de Baez vamos con Cabrera hace el gol confianza entró bien no es una locura lo de Cabrera pero para hacer el gol y el desgaste físico que hizo le voy a dar un 8 me gustó el partido de Cabrera el gol que hizo y Silvera Silvera para mí fue el mejor de arriba de la línea de 3 de arriba fue el mejor fue el que jugaba de espalda el que aguantaba el que el que da el pase de gol yo le voy a dar un 8 a Cabrera para mí fue el mejor el más completo de los 3 aunque él no haga el gol tal pase lo deja solo a Cabrera felicitaciones a todos Peñarón loco yo quiero felicitar a Peñarón y le deseo lo mejor a la vuelta y muchos me graban Fabri sos re macho Fabri sos revolso a ver muchachos yo entiendo algún día diré de qué cuadro soy lo voy a decir pero no es la boludez de qué cuadro soy o no la idea acá es apoyar a un equipo uruguayo que hace mil años que no llegamos a nada y darnos cuenta de que también que si le va bien a Peñarol el día de mañana le va a ir a bien a Nacional porque por lo menos los dirigentes del fútbol uruguayo se van a poner las pilas y dicen bueno miren mirá si a ver si Peñarol pasa de fase y Nacional tiene que cambiar de presidente ahora a fin de año y bueno van a tener que traer jugadores y se van a tener que poner las pilas y si a uno le va bien va a tener que ponerse las pilas para que al otro le vaya bien porque es la realidad en el fútbol uruguayo falta un cachetazo también de por lo menos loco pónganse las pilas y haga las cosas bien de una vez porque a veces traen cada cosa que son cada paquete que vos decís entonces sinceramente felicito a Peñarol le deseo lo mejor tiene un partido durísimo de local durísimo pero durísimo de local pero donde este Flamengo no no es el mejor para mí de Brasil y no es no es el no es el Flamengo campeón de la Copa Libertadores está lejos de ser ese Flamengo que ganaba en dos minutos te daba vuelta un resultado como pasó con River no no es ese Flamengo es otro tipo de jugadores otra calidad otro tipo de juego y que gane mejor pero pero le tengo fe a Peñarol le quedó muy muy positiva la llave para para el aurilero felicitaciones la verdad felicitaciones en el otro tiene loco Gracias.